Esta noche, la madriguera del gusano blanco, segunda parte. Richard Salton en 1860, tras lograr ponerse en contacto con su sobrino nieto Adam Salton, que vive en Australia, le invita a que se instale en su mansión, Lesser Hill, colina menor, en Inglaterra, en el corazón de lo que fue el reino de Mercia. Son los únicos miembros que quedan de una respetada familia. El joven Adam acepta la invitación de Richard Salton y viaja a Inglaterra, desembarcando en el puerto de Southampton, en donde se encuentra con su tío abuelo, naciendo entre ellos un profundo afecto. Durante el viaje, en un cómodo coche de postas a Lesser Hill, Richard Salton le dice a su sobrino nieto, ya atestado a su favor, que en su nueva residencia tendrá oportunidad de ampliar sus conocimientos históricos, ya que está situada en un lugar donde existen vestigios de todas las diversas nacionalidades que configurarían Gran Bretaña. Y le anuncia que tendrá lugar un acontecimiento sobresaliente para la historia local. La llegada a Castra Regis, la heredad más importante de la región, del último de la familia Caswell, su propietaria. Castra Regis, durante más de 120 años, no ha sabido de sus dueños que se fueron a vivir al extranjero tras una discusión familiar. Se dice que sobre tal familia pesa una maldición. Adam Salton y su tío abuelo llegarán a Lesser Hill al anochecer. Les esperaba a la puerta de la mansión, Sernaz en el de Sales. Sernaz, Daniel. Llegué lo más rápido que me fue posible, amigo Richard, tal como deseabas. Oh, sí, te lo agradezco. Bueno, supongo que este es tu sobrino nieto. Sí, lo es. Encantado de conocerle, señor... Adam Salton. Soy Nazaniel de Sales. Su tío es uno de mis más viejos amigos. También yo estoy encantado de conocerle, Sernaz a Niel. Mi tío abuelo ya me habló de usted. Espero no defraudarlo. Seguro que no, Adam. Tengo la impresión de que Sernaz a Niel ya es un buen amigo mío. Su recibimiento, como el de mi tío abuelo, no ha podido ser más cariñoso. Soy afortunado de contar con tan extraordinaria compañía. La cordialidad del encuentro entre Sernaz a Niel de Sales y Adam Salton facilitó el intercambio de ideas. Sernaz a Niel era un hombre de mundo, una persona muy culta, que había viajado mucho y se había dedicado seriamente a sus estudios sobre el reino de Mercia. Era un conversador brillante, por lo que se le había considerado un animado diplomático, capaz de salir airoso a un de las situaciones menos favorables. Se había sentido impresionado y hasta cierto punto enardecido por la evidente admiración que Adam manifestó hacia su persona, así como por su disposición a aprender de él. La conversación, tras la cena, había girado sobre el acontecimiento que tendría lugar al día siguiente. O sea que algo ya le ha dicho su tío sobre los Caswell. Por cierto, creo que será mejor llamarle a él tío y a usted sobrino, antes de ponernos a buscar el término que corresponde exactamente al grado de parentesco que los une a ustedes. De acuerdo, Sernaz a Niel. Además, su tío es un amigo tan antiguo y querido que, con su permiso, voy a dejar a un lado las formalidades. Así que te llamaré Adam, como si usted fuera mi propio hijo. Nada podrá producirme mayor placer, señor. Magnífico. Y ahora volvamos a la cuestión que nos ocupaba. ¿Su tío le habló de la familia Caswell? En parte sí, señor. Pero mejor que usted tendría la amabilidad de proporcionarme más detalles sobre tal familia. ¿Y lo harás? Por supuesto, Richard. Me encantará contarle a tu sobrino todo lo que yo sé de los Caswell. Pues, entonces... El primer Caswell que se encuentra en nuestros archivos es un Edgar, cabeza de familia y propietario de la heredad, que entró en posesión de la misma hacia la fecha de la muerte de Jorge I. Tenía un hijo de unos 24 años. Entre los dos se produjo una violenta disputa. Nadie en aquella época llegó a conocer la causa de tan grave discusión. Pero considerando las características de la familia, podemos estar seguros que, pese a su violencia, debió ser insignificante, trivial. ¿Y el resultado...? El resultado de la discusión fue que el hijo abandonó la casa sin reconciliarse con su padre, al que tampoco le dijo dónde iba. Nunca volvió al hogar. Hemos sabido que en el extranjero contrajo matrimonio y que tuvo un hijo a quien, según parece, jamás dijo nada de toda esta historia. ¿Qué fue de él? Algunos años después murió sin haber escrito ni intercambiado palabra alguna con su padre. El abismo que los había separado en vida parecía ser infranqueable. Se casó y tuvo un hijo que, al parecer, fue criado en la ignorancia de todo lo que le pertenecía. El abismo era, ya le digo, insalvable. En tales condiciones no era de esperar que se produjese rabrosement alguno. Una ignorancia total que podemos suponer en el mejor de los casos, fundada en la ignorancia mutua, reemplazó el natural afecto familiar. Y lo mismo ocurrió con respecto a los intereses familiares. Solo gracias al desvelo de los abogados se debió el que se llegara a conocer el nacimiento del nuevo heredero. El hijo de aquel hijo que también se casó. No habiendo ningún otro descendiente conocido, él es el único poseedor legal de toda la fortuna de su bisabuelo. Tal Caswell es el que mañana... Efectivamente, el que llegará mañana a Castra Regis. Y ahora sería conveniente que tengas presentes algunas de las características principales de la familia, Caswell. ¿Qué características, señor? Ya mi tío me anticipa. Deja que hables en Nazaniel. Son características que se mantienen inmutables generación tras generación, siendo idénticas en padres, hijos, nietos, bisnietos. Son fríos, egoístas, dominantes, despreocupados por las consecuencias que puedan acarrear sus caprichos. Así son los Caswell. No precisamente unas personas ejemplares. No, no es que no cumplan con su palabra, algo que poco les preocupa, sino que siempre se toman el cuidado de calcular anticipadamente todo lo que deben hacer para obtener lo que se han propuesto. Si cometen algún error, otro deberá sufrir las consecuencias, nunca ellos. Esto se repitió con tal asiduidad que parecía formar parte de una política establecida. No es de extrañar que sean cuáles fueran los cambios políticos, ellos siempre guarden segura la posesión de sus bienes. Fríos, duros. Absolutamente. Y conste que ser Nazaniel no exagera. Ninguno de ellos, que sepamos, cedió jamás a sentimientos compasivos que pudieran apartarlo de sus propósitos, ni refrenó su mano obedeciendo a los dictados del corazón. Los retratos y bustos que lo representan muestran todos una extraordinaria semejanza con el tipo de romano antiguo que conocemos. O sea que... Ojos grandes, almendrados, cabello negro como las plumas de un cuervo, espeso, fuerte, rizado. El cuerpo corpulento, macizo, de extraordinaria fuerza. Pero lo más notable en los Caswell son sus ojos. ¿Ha dicho que grandes, prominentes? Negros, penetrantes, de mirada casi irresistible. Podríamos decir que insoportable. Parecen contener una fuerza sobrenatural, un poder de sugestión. ¿De sugestión, dice? Sí. Y es un poder en parte individual, pero también en parte de estirpe. Un poder impregnado de alguna cualidad misteriosa. ¿Misteriosa? Hipnótica. Oh, mesmérica. Capaz de privar de toda capacidad de resistencia a todos los que se aventuran a sostenerles la mirada. O más, privan de la capacidad del deseo de ponerles resistencia. Frente ojos tales, en un rostro absolutamente dominante, es necesario ser verdaderamente fuerte para poder resistir la voluntad inflexible que los anima. La verdad es que, a los Caswell, por lo que dice, mejor tenerles lejos. Quizá pienses, Adam, que todo esto es solamente fruto de mi imaginación, sobre todo porque jamás he visto a ninguno de ellos. No, no, ser nada que no. Sí, es cierto, no los conozco, pero lo que he dicho respecto a ellos se debe a un proceso imaginativo basado en un estudio profundo. Me he servido de todo lo que se conoce de los Caswell y mi mente lógica ha llegado a tales conclusiones. Tal es la idea que tengo de tan extraña familia. Así que, amigo Adam, con cualidades tan misteriosas no puede sorprendernos que corra el rumor entre los habitantes de la región de que la familia Caswell sufre alguna forma de posesión demoníaca fundada en la historia muy vieja de que uno de los antepasados remotos de la familia vendió su alma al diablo. Pero eso, ser Nathaniel, es vender el alma al diablo. Lo que es yo... Es un rumor. Y ahora, amigo Richard, amigo Adam, pienso que deberíamos retirarnos a descansar. Por mí. Como guste ser Nathaniel. Proseguiremos mañana. Quiero, Adam, que tu mente esté despejada. Que estés en pleno dominio de tus facultades, no solamente mentales, sino también físicas. Sabrás el resto de la historia. Y, además, quiero que me acompañes a dar un paseo por la mañana. Tenemos mucho que hacer. Sí, mucho. Observarás la peculiar disposición de este lugar. No solamente las tierras de tu tío, sino de toda la región. Hay varios fenómenos misteriosos que exigen la búsqueda de explicaciones. Tal vez juntos podamos encontrar respuestas a nuestras preguntas. Cuanto más sepamos, mayor será el número de cuestiones a plantear y a resolver. Puede que por sí mismas... Los Caswell. Ojos grandes. Negros. Que hipnotizan. Y la maldición que pesa sobre ellos. Posesión demoníaca. ¿Quién sabe? Capítulo tercero. El bosque de Diana. En este capítulo se hace referencia a las marcas galesas, los druidas y los castros. Las marcas galesas, Wells Marches, es una forma arcaica, actualmente poco utilizada, de designar los territorios fronterizos en disputa. En este caso, se refieren a los de Inglaterra y Gales, sin olvidarnos de Escocia. Los druidas, les recordamos, son miembros de la elevada clase sacerdotal entre los antiguos galos y britanos, considerada depositaria del saber sagrado y profano, y estrechamente asociada al poder político. Sacerdotes de los antiguos galos y celtas decidían sobre la guerra y la paz y eran los custodios de la ciencia. El druidismo llegó de oriente. Alistados entre las familias nobles, los postulantes al sacerdocio debían pasar de 15 a 20 años de retiro en los bosques sagrados o en las Islas Santas del Océano para adquirir su ciencia poética y recitativa. Para Plinio, el druida era el mago galo. Y exclamaba el poeta lucano, ¡Oh druidas, los que moráis en esos retiros sagrados en la profundidad de los bosques! Solo vosotros sabéis lo que son los dioses y las potencias celestes, o solo vosotros lo ignoráis. Si hemos de daros crédito, las sombras no van en busca de las mansiones silenciosas del erevo o de los tristes reinos del dios del abismo. El mismo espíritu gobierna a otros organismos en otra esfera. La muerte es el punto medio de una larga vida. Y los castros fueron poblados y fortificados. A la mañana siguiente, la curiosidad hizo que Adam Salton saltara del lecho a una hora muy temprana. Pero, pese a ser tan madrugador, más lo había sido Sernaz Aniel de Salis. El anciano caballero, cuando Adam bajó al salón, ya le esperaba para dar un largo paseo. Sernaz Aniel, en silencio, tomó el camino del este, por la parte baja de la colina. Después de haber descendido y vuelto a ascender, se encontraron sobre la cima de otra escarpada colina. Era de menor altura que la del castillo, pero estaba dispuesta de tal forma que dominaba las varias elevaciones naturales que formaban la orografía del lugar. A lo largo de la cordillera, las rocas afloraban desnudas y frías. Parecían estar distribuidas de una manera que daba la impresión de tratarse de una burda almena natural. La cordillera tenía la forma de un semicírculo con sus puntos más altos situados en el interior, hacia el oeste. En el centro, en el pico más alto, se erguía el castillo. Entre las diversas excrescencias rocosas, había grupos de árboles de frondosidad y tamaño muy variado. Entre algunos de ellos podía distinguirse algo que, a la luz de la mañana, parecían ruinas de edificaciones muy antiguas. Estas, fueran lo que fueran, estaban hechas de una piedra gris maciza. Probablemente, se trataba de piedras calcáreas talladas de modo rudimentario, a menos que hubieran adquirido la forma que presentaban por causas naturales. El declive del terreno era muy abrupto, bastante pronunciado, tanto que, aquí y allá, los árboles, las rocas y edificios parecían suspendidos en el aire, por encima de la distante llanura, a través de la cual corrían numerosos arroyos. No sigas, Adam. Sernaz Aniel, tras detenerse, miró pausadamente alrededor suyo, como si no quisiera perder el más mínimo detalle de los que componían el efecto total de aquel paisaje. El sol, que se elevaba sobre el este, hacía visibles hasta las más insignificantes configuraciones. Luego, hice un gesto con el brazo extendido como queriendo señalar a Adam la necesidad de extender su mirada sobre la totalidad del paisaje. Volvió a repetir el gesto para invitarlo a percibir en el conjunto la riqueza de los detalles. Adam, que era un alumno complaciente y atento, siguió tales movimientos con exactitud, procurando no perder ningún detalle. Lo he traído hasta aquí, Adam, porque creo que este es el lugar más apropiado para iniciar nuestra investigación. ¿Qué es lo que hay ante nosotros, Sernaz Aniel? En este momento, tenemos delante de nosotros casi la totalidad de lo que fue el antiguo reino de Mercia. ¿El reino de Mercia? Casi en su conjunto, con excepción de la parte más lejana constituida por las marcas galesas, o sea, lo que se oculta tras las terrazas escalonadas de Gales. En teoría, sin embargo, estamos viendo la totalidad del límite del reino que se extendía hacia el sur, desde Amber hasta Wash. Deseo que tomes nota mentalmente de la disposición del terreno. ¿Para qué ser, Nathaniel? Porque algún día, tarde o temprano, tendremos la necesidad de representarnos lo visualmente, cuando consideremos las viejas tradiciones y supersticiones y procuremos reducirlas a datos científicos mediante el análisis racional. Comprendido. Cada leyenda, cada superstición que recojamos nos ayudará a entender otras y como todas tienen sus raíces en la tradición local, nos aproximaremos así a la verdad o a su más probable versión, conociendo a fondo las condiciones geográficas de este lugar tal como lo estamos haciendo ahora y lo seguiremos haciendo de inmediato. Estoy de acuerdo con usted en que la verdad geológica que tenemos alrededor nuestro nos servirá de gran ayuda. Igual que los materiales de construcción empleados en las diversas épocas pueden brindar su propia lección a ojos expertos. Las alturas, las formas, la materia de estas colinas y mucho más aún incluso las de la vasta llanura que se extiende entre nosotros y el mar contiene los que nos podrían proporcionar los libros más ilustrados que se han escrito sobre esta región. Por ejemplo, señor. Pues, por ejemplo, Adam contempla esas colinas que rodean a la principal sobre la que con mucha sabiduría se eligió emplazar el castillo. En todas ellas hay algo visible y probablemente también algo invisible no probado pero cuya realidad podemos imaginar. Serna Zaniel me atrevo a pedirle otro ejemplo. Recorramos las aquella la que está en el extremo de la cadena donde se pueden ver algunos árboles la más baja de todas ¿Sí? Era antiguamente el emplazamiento de un templo romano probablemente edificado sobre las ruinas de un templo druídico ¿De los druides? Efectivamente. Su nombre hace alusión al templo romano la arboleda al druídico Le ruego que me sugue. Su nombre antiguo traducido significa Diana's grave ¿El bosque? ¿El bosquecillo de Diana? Eso es. La siguiente más elevada justo detrás se llama Mercy. ¿Misericordia? Con toda probabilidad esta palabra es una corrupción local o familiarización de la palabra Mercia con retruécano romano incluido. ¿Y cómo se le llamaba originariamente a este lugar? Lo sabemos gracias a antiguos manuscritos. Su nombre era Vilula Misericordiae era de hecho un convento de monjas. ¿Quién lo fundó? Fue fundado por la reina Bertha pero destruido por el rey Penda que volvió a instaurar el paganismo tras el paso de San Agustín y mire allí a continuación la casa de su tío Lesser Hill. se encuentra cerca del castillo pero no forma parte de sus tierras posee desde muy antiguo el carácter de Feudo Franco seguramente ya lo era cuando se construyó el castillo siempre ha pertenecido a tu familia ¿y el castillo? su historia contiene las historias de todas las otras corinas más aún la historia de toda la antigua Inglaterra me sorprende ser Nazaniel la historia del castillo no tiene un comienzo conocido ¿y eso? los archivos más antiguos las suposiciones o las deducciones se limitan a aceptarlo como ya existente desde hace mucho tiempo algunas de estas conjeturas dan a pensar que cuando llegaron los romanos ya se elevaba sobre la colina algún tipo de edificación debe haber sido un lugar importante en la época de los druidas si es que su historia comienza realmente en aquel periodo pero esto esto es imposible saberlo los romanos ocuparon el lugar como hicieron con todo otro lugar que les fuera útil o que podía serles útil el cambio se infiere o se deduce del nombre castra evidentemente castra se convirtió en el más importante de todos los campamentos romanos era un lugar protegido y el más elevado de la región un estudio de los mapas te demostrará que debe haber sido en aquella época un punto estratégico de gran interés militar ¿por qué ser nazaniel? porque servía para proteger los avances hacia el norte y aseguraba el dominio de la costa marítima defendía las terrazas escaronadas del oeste más allá de las cuales estaba el salvaje país de Gales un constante peligro para las fuerzas de ocupación romanas proporcionaba los medios para acceder al Severn en torno al cual estaban surgiendo las grandes calzadas romanas y hacía posible la gran ruta fluvial hacia el corazón de Inglaterra a través del propio río Severn y sus afluentes unía el este y el oeste por los caminos más rápidos y más seguros que se conocían en aquella época además ofrecía el medio idóneo para caer sobre Londres y toda la llanura que baña el río Támesis indudablemente un sitio muy estratégico cierto se convertiría en un centro apetecido por cualquier invasor sajones anglos normandos daneses una posición envidiable con la que garantizar su defensa al principio sólo fue eso una posición ventajosa mas cuando los victoriosos romanos trajeron consigo las sólidas fortificaciones inexpugnables para las armas de la época su situación dominante fue suficiente para garantizar una adecuada construcción y equipamiento el campamento fortificado de los césares se convertiría con el correr del tiempo en el castillo del rey local como ignoramos aún los nombres de los primeros reyes de mercia ninguno de los historiadores se ha atrevido siquiera a conjeturar cuál fue el que convirtió este lugar en su fortaleza suprema en el sitio de su más desesperada y última resistencia creo que este dato no lo poseeremos jamás con el tiempo al irse desarrollando el arte de los utensilios de guerra las fortificaciones fueron ahora andándose en poder y en tamaño y si bien las crónicas dejan muchas lagunas al investigador de la historia las piedras y tantas huellas dejadas en ella nos ayudan a reconstruir el pasado además está la sucesión de los diferentes estilos arquitectónicos y posteriormente ser nazaniel las conmociones que siguieron en la conquista de los normandos borraron hasta los vestigios de las antiguas fortificaciones hoy nos vemos obligados a aceptar que este castillo el actual es uno de los más antiguos de la conquista y que data sin dudas de la época de Enrique primero tanto los romanos como los normandos se caracterizaron por su capacidad para percibir la importancia práctica de ciertos puntos estratégicos y estas elevaciones semicirculares que ya habían dado prueba de su efectividad fueron conservadas como reserva estratégica de cada sucesivo invasor la misma característica del terreno nos enseña mucho sobre los acontecimientos que deben haberse desarrollado en este lugar en la antigüedad más remota hay muchas cosas Adam que conocemos sobre estas alturas fortificadas pero también las cavernas las cuevas que se ocultan bajo estas colinas tienen su propia historia ¿las cuevas? pero ¿cómo pasa el tiempo amigo mío? ¿tendremos que regresar rápidamente o su tío se intranquilizará? ¿pensará que nos ha ocurrido algo? y ser Nazaniel comenzó a andar a grandes zancadas hacia el exergil seguido por Adam que por momentos se veía obligado a correr para no distanciarse del anciano caballero aunque procuraba disimularlo el capítulo 3 de la madriguera del gusano blanco como acaban de comprobar es casi toda una lección geográfica histórica del lugar en que se desarrolla la acción de la novela pero debido a lo que ocurrirá necesaria Bram Stoker una vez más como en sus anteriores obras y Drácula es un buen ejemplo de ello se nos muestra muy minucioso en las cuestiones capítulo 4 Lady Arabella March en este capítulo nos trasladamos a Liverpool Liverpool está en el condado metropolitano de Merseyside a 50 kilómetros al suroeste de Manchester su puerto es uno de los mayores y mejor equipados de Europa estando situado en el estuario del río Mersey en la edad media había sido un modesto puerto pesquero y escala de comunicaciones con Irlanda su desarrollo se remonta a la segunda mitad del siglo XVII al decaer el puerto de Chester en el hubo mucho comercio de esclavos negros destacan en Liverpool sus catedrales la St. George Hill anglicana y la católica y el Free Public Museum and Library la Walter Art Gallery y seguro que todos ustedes recuerdan que en esta ciudad comenzaron sus actividades musicales los Beatles alcanzando el éxito a partir de 1962 Adam Salton en este capítulo comprará una mangosta la mangosta es un pequeño mamífero del Asia sudoccidental y del África septentrional de color pardo grisáceo con hocico prolongado y cola larga la agilidad es su principal característica ataca y mata a las serpientes más peligrosas tampoco hace ascos a las ratas y ratones los antiguos egipcios la veneraron como principal destructor de los huevos de cocodrilo Adam tiene sus motivos para comprar una mangosta bien amigos no hay prisa pero en cuanto estéis preparados partiremos por mi tío oh no Adam acaba tu desayuno te lo ruego y tú ser nada lo haré desde luego Richard primero deseo llevaros a visitar un extraordinario vestigio de Mercia para eso iremos en la dirección de Liverpool atravesando lo que se denomina el gran valle de Cheshire te desilusionarás Adam si esperas algo prodigioso o heroico no se preocupe el valle en sí pasa totalmente inadvertido en cuanto a tal a menos que uno sepa por adelantado que se trata de un valle y siempre que tenga confianza en el guía que lo conduce por ese lugar te otorgamos tal confianza Richard inmediatamente después iremos al puerto de Liverpool para recibir al señor Caswell que llega en el West African allí podremos conocerle y rendirle honores será mejor haberse encontrado con él antes de asistir a la FED en el castillo que será una gran fiesta bien y ahora al coche el coche el mismo que habían utilizado el día anterior estaba preparado los caballos que habían sido cambiados unos ejemplares magníficos que asombraron a Adam por su fuerza y elegancia los tres subieron al coche sin perder tiempo los costillones habían recibido ya instrucciones y se pusieron rápidamente en camino a un paso rápido a una buena velocidad poco tiempo después a una señal de Richard Salton el coche se detuvo en un costado del camino cerca de un gran montón de piedras aquí Adam se encuentra algo que tú no debes ignorar ¿de qué se trata tío? este montón de piedras nos remonta al alba del antiguo reino anglo ¿este montón? sí Adam fue comenzó a construir hace más de mil años hacia fines del siglo séptimo para conmemorar un asesinato un crimen efectivamente ¿qué crimen? en este lugar Ulfer rey de Mercia sobrino de Penda asesinó a sus dos hijos por haber abrazado al cristianismo la costumbre en aquellos tiempos era que cada persona que pasaba por el lugar de un homicidio tenía la obligación de arrojar una piedra piedra que se amontonaba al monumento conmemorativo Penda como ya sabes representó la reacción pagana después de la evangelización de San Agustín bien el ser Nazaniel te contará cuánto desees saber de esta historia si es que lo deseas por supuesto que lo deseo pero ese coche solo tiene una pasajera nos mira con curiosidad es un viejo coche adornado con un blasón suntuoso mi tío y ser Nazaniel se quitan el sombrero haré lo mismo la dama se dirige a nosotros ¿cómo están ser Nazaniel? ¿y usted mister Shalton? Lady Arabella espero que no hayan tenido ningún accidente o no por suerte en cambio yo miren miren lo que me ha pasado a mí ¿qué es? una de las ballestas se ha partido por la mitad oh sí brillan los trozos de metal rotos qué contratiempo pero eso es posible solucionarlo rápidamente rápidamente no hay nadie en los alrededores que pueda hacer tal cosa yo sí ¿usted? sí yo pero si es un trabajo para un obrero estoy de acuerdo con usted bien pues soy un obrero aunque no solo hago este trabajo no le comprendo soy australiano y en Australia al viajar tenemos generalmente que cubrir grandes distancias y solemos hacerlo con prisa así que estamos acostumbrados a este tipo de trabajo tenemos nociones todos de técnicas de herrería que nos pueden ser muy útiles para el viaje me pongo a su servicio señora pues le agradezco mucho su amabilidad no sabría cómo agradecérsela acepto su oferta porque no se me ocurre que otra cosa podría hacer en un lugar como este y deseo recibir al señor Caswell de Castra Regis que hoy vuelve a casa procedente de África es un regreso muy importante para todos nosotros los de la región ah pero usted tiene que ser Adam Shalton de Lesser Hill yo soy Arabella March de Diane's Grove si el señor Richard Shalton tiene la amabilidad de presentarnos oh sí perdone tal como usted ha dicho este es mi sobrino nieto Adam Shalton encantado de conocerla lo mismo digo señor Shalton y ahora repararé en un momento la avería para que pueda continuar viaje cogeré unas cuantas herramientas del coche de mi Adam en cuanto cogió varias herramientas del coche de su tío abuelo se puso manos a la obra con la ballesta rota era un experto en aquel tipo de averías y no tardó en solucionarla al finalizar estando reuniendo las herramientas que como suelen hacer los obreros había esparcido a su alrededor advirtió que varias serpientes habían salido al montón de piedras y comenzaban a rodearlo serpientes y ahora Lady Arabella se acerca aquí no se acerque pero ya está en medio de ellas pero que pasa las serpientes se retiran rápidamente que es lo que las hace decía Adam nada Lady Arabella no hay nada que temer diría que ellas tienen más miedo de Lady Arabella que Lady Arabella de ellas de todas formas golpearé el suelo para ahuyentarlas basta con esta barra Lady Arabella se ha detenido desde luego su vestido por sí mismo hubiera sido un motivo suficiente para encontrarla atractiva blanco hecho con una tela muy fina y está cortado de tal manera que se ajusta perfectamente a su cuerpo a cada movimiento revela sus formas naturales delicadas y sinuosas y esa capa a juego con el vestido de fina piel resplandeciente alrededor de su blanca garganta luce majestuosamente un gran collar de esmeraldas me ciegan sus destellos cuando el sol se reflejaba en ellas y su voz su voz es singular grave y dulce suave y las manos largas blancas delgadas tienen un extraño movimiento como el de una lánguida ondulación marina lady arabella ya habéis terminado si ya está podéis proseguir viaje ya os dice que se trataba de un momento estoy acostumbrado estaba allá en australia a tener este tipo de roturas le agradezco mucho lo que ha hecho por mi señor salto por favor lady arabella si alguno de ustedes va a liverpool yo estaría encantado no se preocupe lady arabella iremos en nuestro coche no obstante muchas gracias por su ofrecimiento y usted adam durante su estancia aquí debe considerar suyas las tierras de dyansgrove gracias puede usted entrar y salir de ellas como le plazca exactamente igual que hace en lesser hill hay muchas cosas hermosas que se pueden ver y en particular muchas curiosidades naturales interesantes para quienes encuentran placer en el estudio de la naturaleza sobre todo las primitivas de cuando el mundo era más joven de nuevo le doy las gracias habla con cordialidad sus palabras son cálidas pero su actitud es distinta fría me hace sospechar no sé la verdad es que tengo la sensación de que se alegró de desembarazarse de nosotros en nada me sorprende el comentario de ser Nathaniel está claro que prefiere jugar sola el papel que se ha propuesto desempeñar por supuesto ser Nathaniel ¿a qué papel? oh adan todo el condado lo sabe pero yo tío Richard Caswell era un hombre muy rico ¿y ser Nathaniel? el marido de Lady Arabella también era un hombre acaudalado al contraer matrimonio con ella o al menos eso es lo que parecía se suicidó y fue cuando se descubrió que no había dejado nada que su heredad estaba hipotecada hasta los cimientos así que la única esperanza de Lady Arabella es la de casarse con alguien rico rico de verdad supongo que no es necesario que le ofrezca ninguna conclusión puede llegar a ella tan fácilmente como yo amigo Adam si ser Nathaniel es fácil sacar una conclusión a esa historia Adam permaneció en silencio durante casi todo el tiempo que le llevó a atravesar el valle de Chersaie estuvo pensando mucho durante el trayecto llegando a varias conclusiones aunque no las comentó con su tío y ser Nathaniel la más importante de las conclusiones el no cortejar a Lady Arabella y desconfiar y desconfiar de ella siempre solo piensa en casarse por dinero y yo también soy rico ni siquiera mi tío sabe cuánto se sorprendería de saberlo Lady Arabella que extraña mujer y las serpientes huían de ella o se trató de algo tan solo producto de mi imaginación no, no es posible las serpientes sí huían de Lady Arabella miedo tenían miedo de ella han escuchado ustedes dentro de la serie historias La madriguera del gusano blanco segunda parte La madriguera la madriguera